¿Qué tal todos? James Marshall aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golf de Yamaneras. Hoy os quería dar un ejemplo muy práctico de cómo evitar hacer tres pads. Como ya por los otros vídeos que he hecho sobre el tema del pad, sobre el control de la distancia, sabemos que el cerebro nunca nos va a dar demasiadas subidas, es imposible. No está hecho de esa manera, está hecho para protegerse y nunca llegaría con demasiada velocidad a la hora de coger un objeto de la mesa, por ejemplo, para evitar una pared, para evitar cualquier obstáculo. Es imposible que lleguemos con demasiada velocidad. Entonces, si quieres un consejo muy práctico a la hora de intentar evitar hacer tres pads, si dejamos que el cerebro nos dé la longitud de subida, si no aceleramos, si no aceleramos en la bajada, es imposible pasarnos, es imposible. Entonces, la única manera de pasarnos es si aceleramos en la bajada. Entonces, el consejo sería simplemente haciendo la subida, dejando que la cabeza del palo, dejando que la cabeza del palo vuelva a la bola por su propia voluntad, por su propia cuenta, aprovechando la gravedad. Si no aceleramos con los músculos de los dos antibrazos, es imposible, es imposible que nos pasemos. Entonces, eso es muy importante saber y si estás en un sitio, en un hoyo, clave evitar hacer tres pads. Pues, intención, miramos fijamente hacia el objetivo, dejamos que el cerebro nos sitúe respecto al objetivo, respecto al hoyo y después nos va a dar la longitud de la subida, nunca nos va a dar demasiado. Entonces, si simplemente dejo que vuelva la cabeza del palo a la bola sin intervenir, es imposible que nos pasemos. Entonces, así, de esta manera, vas a evitar hacer tres pads. Espero que esto haya ido a probarlo, probarlo y veréis que si no aceleráis es imposible que se pase la bola. Y veréis que así vais a poder controlar vuestra habilidad de controlar la distancia y así evitar hacer tres pads. Muy bien, muchas gracias como siempre y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros con más vídeos y más información. Adiós.